Pues lo tiene muy complejo, eh, lo tiene muy complejo, o mejor dicho, lo tiene muy complejo Pedro Sánchez barra Salvadorilla o Salvadorilla barra Pedro Sánchez para conseguir sus fines. Uno para seguir manteniendose en la Moncloa o el otro para alcanzar el palacio de la Generalidad de Cataluña. Y es que, pues de modo, lo ha dicho bien claro, si él no es presidente de Cataluña, pues tiene claro que al gobierno Sánchez le va a ir poniendo todo tipo de zancadillas. Y ya le ha advertido esta semana. La ley de extranjería y el techo de gasto. Ha dicho que aquí, está claro, que aquí en el pacto estaba bien claro, que aquí el que tenía que ser presidente es Puigdemont. Sacase el resultado que sacase en las elecciones. Y se empeña Pedro Sánchez en poner a ella. Que sí, es verdad, que es el que ganó las elecciones y que legalmente, y que por una cosa moral, tenía que ser el presidente de la Generalitat. Pero esto es la política. Y esto es la política que ha incentivado Pedro Sánchez. Una política donde él siempre tiene que salir ganando, aunque haya perdido en las urnas. Así que veremos a ver. Pero la legislatura apunta que puede durar muy poquito, muy poquito. Y desde luego, insisto, y lo repito, volverán a tener claro que el día 13 de octubre podría ser la fecha en la que no solo tengamos una repetición electoral en Cataluña, sino que posiblemente tengamos también adelanto electoral a nivel estatal. Así que repito. Si Illa acaba siendo presidente de la Generalitat, Puigdemont dinamitará la legislatura a nivel de España. Y si Sánchez quiere estabilidad, entre comillas, pues me temo que Salvador Illa tendrá que chuparse cuatro años más en la oposición.